El Senado de la República Estamos grabando esta entrevista en momentos en que se hacen homenajes póstumos a Porfirio Muñoz Ledo Me dices que era tu amigo, tu mentor, tu guía Sí, mi maestro político, yo lo conocí cuando tenía 16 años Yo era estenógrafo, aprendiz de estenógrafo parlamentario Y en una reunión que él convocó, siendo presidente del PRI A todos los dirigentes de la socialdemocracia de aquel entonces Que presidía Billy Brandt, que llegó a ser canciller de Alemania Y vinieron a México los líderes mundiales que después fueron presidentes Entre ellos, François Mitterrand, Felipe González, Noriega, Olof Palme Y de ahí para real Es decir, toda la pléyade de los líderes de aquella época Estoy hablando de 1976 Yo era muy joven Y como me interesaba la política El presidente Luis Echeverría Que mi papá era un especialista y un experto en criptografía militar Mi papá fue, que paz descanse, criptógrafo militar Y él hacía los códigos secretos del lenguaje Y obviamente tenía un lugar privilegiado entre el Ejecutivo y el Ejército En el sentido de todos los mensajes que se transmitían en aquella época Yo lo visitaba, iba a Los Pinos porque me gustaba acompañar a mi papá Sábados y domingos, muy temprano Y Luis Echeverría le llamaba la atención que un muchacho estuviera ahí tan temprano Porque se levantaba a las 5, 4 y media de la mañana Luis Echeverría Y mi papá era el encargado de traducir todos los mensajes codificados Y además de transmitir las órdenes del presidente a los mismos rangos Por lo que me indujo a que, si me gustaba la política Que un día me dijo, tú qué haces aquí tan temprano Es que a mí me gusta la política Dice, pues para aprender política tienes que saber escuchar Y aprender, y estudiar Entonces él me dijo, bueno, si quieres escuchar mucho Practica la escenografía Así nos vas a escuchar a todos Y eso hice, y en campaña del 76 De López Portillo Quien presidía el PRI en aquel entonces era Porfirio Muñoz Ledo Y él convocó, porque ya era un hombre Obviamente de estatura política internacional Convocó una reunión en México De la socialdemocracia en el Museo de Antropología Y entonces los estenógrafos parlamentarios Cuando era la inauguración de un evento tan importante Pusieron la grabadora Que eran grabadoras de carrete Uger Claro Que daban la vuelta Y los estenógrafos Obviamente en su profesión Sabían que si quedaba grabado Ellos podían transcribir posteriormente Pero cuando a mí me interesaba la política Yo en mi maquinita Y ahora aprendiz Estaba yo escuchando atentamente Y cuando habló Porfirio Pues habló en español, obviamente Inauguró el evento Y posteriormente El uso de la palabra se la dio a Billy Brand Y obviamente le cambié Al canal de traducción Del español al alemán Para que yo escuchara La traducción al español Del alemán que le estaba hablando Y estaba yo en el discurso Y después de ese discurso Yo seguí en la traducción Simultánea Y escuché a todos los oradores Portugueses, franceses, alemanes, suecos, etc. Del mundo Ingleses, etc. Y cuando viene el receso Porfirio Muñoz Dedo Entra intempestivamente Porque tiene un carácter intempestivo Como es, ¿no? Y como era Y entonces le dice al jefe de estenógrafos Necesito todas las versiones estenográficas De todos los que hayan Hecho uso de la palabra Porque tengo que subrayarle Al candidato López Portillo Las frases más importantes Porque él va a clausurar En la noche el evento Entonces Me envían Y pásenme todos los discursos Transcritos Y tú los tenías Y entonces El único que estuvo escuchando Y practicando Yo era Ni me pagaban Yo escuchando con atención A la tercera vez Que irrumpió Súbitamente otra vez En la salita que teníamos Al lado de los traductores Dice Bueno ¿Por qué no me envían nada? Conociendo a Porfirio Muñoz Dedo No dijo ¿Por qué no me envían nada? Sí Haber dicho ¿Por qué, Gijo? ¿Sí o no? Sí Así era Porfirio Muñoz Dedo, ¿no? Era De un carácter muy fuerte Pero antes de hablar De Porfirio Muñoz Dedo Déjame preguntarte Pero quiero hacer el homenaje a él Pero déjame preguntarte ¿Tú te consideras Echeverriista, entonces? No, no, no No, no Yo estoy diciendo Cómo entré a la política Bueno, pero Echeverría Te dio El primer Consejo Para entrarle a la política Sí, pero Él vivió su tiempo Tuvo Un gobierno Este Digamos Con claros oscuros Como todo gobierno Creo que hizo cosas Muy buenas Y obras muy malas Sin duda Este Pero Hizo lo que pudo En su tiempo Yo te estoy Refiriendo Lo que yo hice Con Porfirio Y cómo me ligué a él Porque después de eso Como fui el único Que transcribió En el momento Que él llega Y rompe En la sala Ya con Malas palabras Diciendo ¿Por qué carajos No me tienen la transcripción? Yo alcé Alcé mi dedo Este De manera tímida Dije Yo sí Yo sí Escribí todo Entonces lo primero Que me preguntó Porfirio fue ¿Y por qué lo hiciste? Fíjate nada La agudeza del hombre Le dije Bueno Porque me interesa La política Dijo ¿En serio? Sí Entonces Tomó lo que yo tenía Que eran las tiras Que le llaman Estenotipia Y se las dio Al jefe de estenógrafos Que era Roberto Contreras Dijo ¿Esto sirve? Y entonces la estuvo viendo Dijo Sí, sí sirve Entonces me dijo Desde este momento Yo me hago cargo de ti Vas a aprender política Conmigo Y de ese momento Te estoy en los 76 Fue mi maestro Yo su alumno Mi tutor Político Me becó Y puedo decirte Que hasta hace 15 días Que fue la última vez Que yo lo vi físicamente Tuve Horas Y horas Y horas De privilegio De escuchar A una de las mentes Más lúcidas De México Pero déjame preguntar Que uno puede tener El mejor maestro Pero le aprendiste bien O Eso lo va a decir También la historia Pero déjame decirte algo Porfirio Muñoz Ledo Deja un legado Muy importante Para el país Es un precursor De la democracia mexicana Yo con él Junto con él Te lo digo Desde Desde Estoy hablando de 76 Estuve con él En la Secretaría de Educación Pública Él pudo haber sido Otro Vasconcelos En México López Portillo Le tenía envidia Reyes Heroles Que era un gigante Que era un gigante intelectual Ideólogo De liberalismo mexicano Que yo estuve presente El día Que entre ellos dos Discutieron Unas horas Y luego Nos dijeron A los demás Sálganse de aquí En la casa De don Jesús De don Jesús Reyes Heroles Miguel Ángel de Quevedo En Coyoacán Y fui testigo Con él Y a mí me tocó Recibir En la Corriente Democrática Yo como dirigente juvenil De la Corriente Democrática En 86 A muchísimos Prácticamente a todos Los que hoy dicen Que somos de la 4T Incluyendo Al presidente Andrés Manuel López Obrador A quien conocí Déjame decirte Gracias a que Porfirio Un día Me invitó a Tabasco En la Corriente Democrática Te estoy hablando En 1987 Cuando fundamos La Corriente Democrática Un gran amigo De Porfirio Otro intelectual Ideólogo Fundamental González Pedrero Que fue gobernador De Tabasco Nos invitó Don Enrique González Pedrero A cenar A Porfirio Miñoledo Y a mí ¿Y sabes a quién llevó? Andrés Manuel López Obrador Para que se sumara A la Corriente Democrática Y desde ese Entonces yo He coincidido Con Andrés Manuel López Obrador Bueno Últimamente Como que no se te da Mucho eso de las coincidencias Con el presidente Senador No, no Yo coincido con él En lo fundamental En algunas otras cosas No podemos coincidir Pero coincidimos En la transformación Del régimen político Que además le debemos A este país El cambio de régimen No hemos transformado Ni las estructuras sociales Ni las estructuras económicas Porque sigue una oligarquía Ni las estructuras culturales Ni las institucionales Ni la reforma del Estado Eso no lo hemos avanzado En México A ver Vámonos por partes Sí ¿Qué ¿Qué debe recordar Desde tu perspectiva México De Porfirio Muñoz Ledo? ¿Cómo lo juzgará la historia? Tú lo conociste Yo digo que es Un hombre De diferentes facetas Y diferentes Rostros Yo recuerdo El Porfirio Muñoz Ledo Que andaba En las marchas Pro inmigrantes En Washington Pero en estos últimos Dos años Un hombre que se mereció Todas las críticas Por Bueno, al menos Desde esta trinchera Por decir que el presidente Tenía vínculos Con el narcotráfico Por ejemplo Que se le permitía Al narcotráfico Actuar Con la complacencia Del poder Político ¿Qué Déjame ¿Qué Porfirio Muñoz Ledo Desde tu Desde tu experiencia Tenemos que recordar? Mira Como tú lo dijiste bien Es de claros oscuros Yo no coincido Ni coincidí con él Y se lo dije En su momento Las frases Que le atribuyó Al presidente En relación al narcotráfico Esas yo No coincido con él Ni coincidí con él En su momento Ni las acompañé Lo que yo siempre Lo acompañé En su deseo Y en su proyecto De transformar Las estructuras Del Estado Moderno Mexicano Hacer Del Estado Postrevolucionario Hacer un Estado Más allá del bienestar El Estado De la prosperidad ¿Pero la prosperidad Para quién, senador? Porque, a ver Que sea un diálogo Sí ¿Prosperidad para quién? Porque Porfirio Muñoz Ledo Me acabas de decir Que le trabajaba A López Portillo En tiempos de Echeverría El Porfirio Muñoz Ledo Que se acomodó Del lado de Fox En un momento Trascendental En la historia De México Y Porfirio Muñoz Ledo El que terminó Confrontado Con aquel Al que le entregó La banda presidencial Por eso pregunto Porfirio Muñoz Ledo ¿Porfirio Muñoz Ledo No fue también La representación Del político Que se acomodó A donde convenía Y por el poder? Mira, de tiempo y circunstancia Como diría Ortega y Gasset El presidente López Obrador Trabajó con Luis Echeverría Tú no puedes juzgar A un hombre Por alguien Con el que haya trabajado Déjame decirte algo Que poca gente sabe De Porfirio Muñoz Ledo Y que yo sí sé Porfirio Muñoz Ledo Hizo y redactó Junto con El presidente De Salvador Allende En Chile Con Echeverría La declaración De derechos humanos Y la declaración De derechos De los pueblos Que aprobó La UNO Eso lo hizo Porfirio Muñoz Ledo La carta de deberes Y derechos De los estados O sea Es un hombre Trascendente No solamente En lo nacional Es un hombre Cosmopolita Es un hombre Que Es universal Porque Su generación Que le llamaron De medio siglo Él congenió Y compartió Y también Disintió Con Octavio Paz Con Carlos Fuentes Con Carlos Moncivaes Con todos los intelectuales De la época Que yo recuerdo Además Haber conocido con él Y ahí también Estaba Andrés Andrés Manuel López Obrador Nuestro presidente Déjame decirte Que Andrés Manuel Y algo que Poca gente sabe ¿Tú sabes De dónde viene La frase Por el bien De México Primero Los pobres? Deben saber Que viene De un ensayo De don Enrique González Pedrero Compañero De Porfirio Muñoz Ledo Cuando fue Director De la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales Cuando era El director Y alumno Andrés Manuel López Obrador Te lo comento Porque mira Tú no puedes juzgar Una persona En el caso Porfirio Muñoz No lo puedes etiquetar Como si estuviera En un gobierno Porque Porfirio Es un hombre Trascendente De su tiempo Porque él Pudo Congeniar Con todas las ideologías Políticas Pero a ver Porfirio Muñoz Ledo Pero no lo puedes encajonar No No es encajonarlo Te acabo de decir Que Porfirio Muñoz Ledo Desde mi perspectiva Fue camaleónico Pero Como todo gran político Como Churchill Pero Porfirio Muñoz Ledo Fue el choc Haberse puesto Del lado de Fox No, no A ver Del lado de Fox Se pusieron La mayoría de mexicanos En su tiempo Nosotros no Nosotros Yo estaba con Marcelo Ebrard Te recuerdo Yo era coronador de campaña De Marcelo Ebrard En el 2000 Y juntos hicimos El acuerdo ¿Y cómo pasa el tiempo? Que ahora estás del lado de Monreal No, no, no Bueno, porque es mi amigo también También es Marcelo Ya platicaremos Marcelo, ya platicaremos Pero déjame decirte una cosa Nosotros evitamos Que ganara la derecha en México En la Ciudad de México Y en el 2000 Le aplaudió No sé si tú Pero Porfirio Muñoz Ledo No, yo no Yo estaba con Manuel Camacho Hicimos un partido Con Marcelo Ebrard Pero estamos hablando de Porfirio Pero Porfirio Muñoz Ledo Tiene sus claros oscuros Claro que cometió errores ¿Le ganó el ego? Era un hombre muy ególatra Sí Totalmente Pero así son los que tienen Algún toque de genialidad Son ególatras Porque Porfirio tenía Pinceladas de genialidad Nadie le puede discutir Que Porfirio Ha sido el mejor orador parlamentario Ha sido un diplomático No solamente de De la diplomacia Como se entiende Sino partidista Fue Mario Suárez El que fue presidente de Portugal Le dijo Usted inauguró La diplomacia partidista Claro que sí Porfirio Muñoz Ledo Es padre de generaciones Políticas De pensadores políticos En México A mí me lo presentó Por ejemplo Porfirio Me sentaba a su mesa Ahí en Tlalpan En su casa De don Arnaldo Córdoba ¿Sabes quién es Don Arnaldo Córdoba? Un padre de Lorenzo Córdoba Sí Hizo la democracia En México Su padre de Izquierda Esos hombres de izquierda No tiraron Lo que hoy es Morena Cuando yo les digo A los de Morena Compañeras y compañeros Morena no nació Cuando nació Es heredero Morena Como partido De todos los que Luchamos antes Contra el régimen De partido de estado Nosotros Nuestros jóvenes Del 86 87 Vicente Aquí en México Nos mataron A más de 40 jóvenes El régimen Y hoy tenemos A Manuel Bartlett No digo que los haya Matado él Pero Manuel Bartlett A ver A ver A ver A ver A ver A ver A Echeverría Y lo único que dice Es que Mira Fue un gobernante De claroscuros Represor Y Echeverría Represor y asesino Ah bueno Por eso Entonces no puede ser Un gobernante De claroscuros Cuando se tiene que Definir a Echeverría Como asesino Y como represor Y Andrés Manuel López Obrador Trabajó con él A ver Pareciera que tú quisieras Pareciera senador Que lo que quieres Es De alguna manera Manchar al presidente No, no, no Quiero mancharlo Te estoy diciendo Lo que es la historia ¿Cómo trabajó Con Echeverría? En el Instituto Nacional Indigenista Eso no importa Tú no puedes calificar A las personas Por lo que hayas Por lo que hayas sido Un presidente ¿Sí me explico? O sea nosotros Los que venimos Del viejo régimen Luchando contra El viejo régimen ¿Por qué es diferente Luchar ahora Contra el régimen político? Haber luchado atrás ¿Eh? Ahorita hay redes sociales Tienes todas estas cámaras Que no teníamos En el 86 No tiene la libertad Que hoy tienes En México No tiene ni siquiera La posibilidad Bueno, no teníamos La posibilidad De emitir una voz En contra Nosotros Nos asfixiaban Y a muchos de mis amigos Fallecieron en esa lucha ¿Los asesinaron? Claro que sí Los asesinaron El régimen De aquel entonces ¿Eh? Y éramos los jóvenes Las víctimas No se iban contra Porfirio Ni contra el ingeniero Cárdenas Ni contra Doña Ifigenia ¿Y por la memoria De tus amigos No merecería Que llamemos las cosas Y los personajes Por su nombre Sí Porfirio Fue un precursor De la transición Democrática de México Junto con el ingeniero Cuauhtémoc Carías Junto con Doña Ifigenia Martínez Y muchos de nosotros A mí no van a platicar Yo los vi llegar A muchos secretarios De Estado O secretarias de Estado Que ni estaban A la mitad De los gobernadores De Morena O sea Ni siquiera eran parte De nuestro movimiento La mitad De los gobernadores De Morena Ni siquiera estaban En la lucha democrática Del país Voy a poner un ejemplo Desde Tamaulipas Américo Guerrero Américo Guerrero Él en 2017 Y el presidente De la comisión De presupuesto El diputado Erano González Decían que Andrés Manuel Era un peligro Para México Eso decían En 2017 Y tú sin decirlo Lo dices en 2023 Bueno te voy a leer Unas cositas Que has escrito A ver Lo que me leas Yo nunca he dicho eso Jamás he dicho eso Nada más falta Que lo digas así Lo verbalices Como la derecha Aunque pareciera Que muchas de tus ideas Son más Más panistas Más panistas Que los panistas Lo que no se dan cuenta Permíteme Yo nunca he criticado Al presidente López Obrador En lo personal Yo he criticado Políticas públicas Del gobierno Que es diferente Que prometimos En el 18 Y porque ganamos Vicente Ganamos Porque ofrecimos Pacificar a México Lo hemos pacificado No Más allá de la culpa Pero tú sabes muy bien Pero tú sabes muy bien Que esto no es así De tronar los dedos Nosotros ofrecimos Para ganar Estoy hablando en campaña Y otra cosa Lo de Tamaulipas Me suena así Muy ardilla Diríamos En el largo De la grilla Pues porque a ti No se te truco Lo de Tamaulipas La de Baja California La de Baja California ¿Qué pasó? Su esposo Es un prominente panista Y sigue controlando Todo el país Ahora la vas a crucificar Por lo que hace el esposo No A ver No Gobiernan Gobiernan los panistas En Baja California Pregúntale a Bonilla Fue gobernador De nosotros Bueno y que ahora Se fue no sé A dónde No lo sé Dónde se haya ido Pero íntimo amigo Del presidente López Obrador Más amigo él Que yo Del presidente ¿Tú eres amigo De Andrés Manuel López Obrador? No, no, no Lo he tenido en tu casa ¿Tú eres amigo De López Obrador? No, no soy No me aprecio Ser amigo de él Ok Es que Es que Decir Es más amigo Que este que te habla Entonces ¿Te consideras amigo? No, 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 no Yo lo conozco muy bien Es diferente A ver Déjame tratar de descifrar Alejandro Rojas Díaz Durán A quien le he dado tundas Tú sabes No es secreto No es secreto En sin censura Me has dado Pero hasta para llevar Para hasta para llevar Trajo su tupper Trajo su tupper El senador Digo No importa Bueno, a ver Así es Ahí va ¿Te consideras ególatra? No, Vicente Porque hablamos de ególatras Y oigo Yo 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 Y me quedé pensando Ah, señor Ya se Ya se 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 pararía Frente al espejo Alejandro Rojas No, al contrario Tú me preguntaste Mi relación con Porfirio Te estoy hablando De mí Porque me estás preguntando De mi relación con él Pero si quieres hablar De política Hablemos de política actual Yo te estoy diciendo Lo que yo veo Me preguntaste De Porfirio Yo estoy diciendo De hecho quieres Que se le entregue La medalla Belisario Domínguez Postmorte Si, se le entregó Por ejemplo A Carlos Casillo Peraza Fue un ejemplo También a A un héroe anónimo Que Bueno, el anónimo Se le entregó Para Este Por los bomberos Y por aquella persona Que Que este En un En un incendio De una gasolinera Salvó vidas O sea, se ha entregado Postmorte La medalla Y él quería Tener la medalla Belisario Domínguez Este año Esto A mí me lo platicó Él cabildió Este Al final Se le otorgó Y muy merecidamente Muy merecidamente Este A Lenita Polianro Poniatowska Que Que fue la merecedora De la presea Que sin duda También La merece muchísimo Pero ya se le había otorgado Al ingeniero Coctemo Cárdenas A doña Ifigenia Martínez También Y me parecía A mí justo Que se le reconociera También a Porfirio Muñoz Ledo Creo que Porfirio Merece Tener esa presea Postmorte No solamente porque La deseara Sino porque México También se la debe El caso Porfirio Muñoz Ledo Sí Pero ahora Felipe Calderón ¿Por qué crees? Felipe Calderón fue el primer Político que se pronunció Con su pésame Con su luto A pesar de que a mí A mí en entrevista Porfirio Muñoz Ledo Me dijo que Felipe era el peor presidente En la historia de México Peor que Bueno pero no le puedes culpar A Porfirio de eso Bueno Después Santiago Cris Después Todos estos personajes Todos estos personajes Tú sabes a qué me refiero No terminó Porfirio Muñoz Ledo Así como tú En algunas ocasiones Terminas Más del lado De los opositores Que del mismo Movimiento de transformación Porque no podemos decir Que Porfirio Muñoz Ledo Terminó siendo Parte De este movimiento De transformación Era repudiado En la base Por sus dichos Sin sustento Tú mismo estás admitiendo Que algunos de sus dichos Eran sin sustento Sobre el presidente Andrés Manuel López Que yo no los compartía Eso digo Y no los comparto Hasta la fecha Algunos de los dichos Que él tuvo No los comparto Pero te deja decirte algo Lo que decía Octavio Paz Mira La ideología Nubla la realidad Pero no la desaparece No la desaparece Ahí está la realidad Esa es Nos guste o no Y hay que verla Y hay que observarla Políticamente Y es lo que no entienden Muchos de mis compañeras Y compañeros de Morena Nosotros podemos repetir A pie juntillas Lo que digan en la mañanera Pero eso no transforma La realidad La realidad es una Y es actuante Y es cambiante ¿No? Este Y yo te diría En este caso Que estás tú Haciendo otra vez El tono Con Porfirio Yo entiendo Santiago Crill ¿Por qué? ¿Por qué su motivación? Porque a lo mejor Los jóvenes No recuerdan O no saben Que Porfirio Fue fundamental Y artífice Para que se construyera El INE El INE Que ahora ya Por gracia y obra De nosotros Ya es puro Y limpio Porque ya se fue Este Este Lorenzo Corrova Con Ciro Murayama Ya Suponemos Aunque en la realidad Hay intereses todavía De estos personajes Al interior Pero suponemos Que eso Ya lo hace puro Al INE ¿No? Porque ya llegó Guadalupe Eso lo estás diciendo tú Bueno, por eso Pero es Me parece ridículo Te voy a decir ¿Por qué? Que el INE Es una institución Que nosotros Promovimos El IFE Y las reformas Político Electorales Las últimas reformas De los 20 años Las promovimos Desde la izquierda A nosotros O sea Todo lo que hoy Combatimos Y que presentamos Luego en el plan A Plan B Y que vamos a presentar En el plan C D, F y F Lo que tú quieras Son contra lo que Nosotros propusimos Para que se juntaran Yo estuve en el fraude A ver Yo estuve en el fraude Pero ese es un ejemplo No, no, no A ver Tú estuviste en el fraude de Caño En el 88 Bueno Y no es Y no es Yo estuve cuando Violar Traicionar Estaba del otro lado No es No es No es No es traicionar Tus Tus ideales Cuando sacas un tweet Mira Vamos Vámonos Yo los pelos De la burra en la mano Por eso 20 de febrero De este año Sí, sí Soy de Morena Y soy de los que piensan Que la defensa ciudadana Del INE No solo es justa Sino necesaria Claro Porque el plan B Es inconstitucional Por supuesto No creo en un México Dividido Yo creo en un México Que sea fruto de una Renovada reconciliación Y unidad nacional Casi te caes de la silla Cuando escribiste el tweet Con tu crítica Para Lorenzo Córdoba A Isidro Murayama Que tú sabes muy bien Que hicieron y deshicieron A ver Con ese Instituto Nacional Electoral Este INE Nos ha reconocido Todas nuestras victorias Empezando Por la del presidente Andrés Manuel López Obrador Todas Fue a pesar No, no, no No, no No, no A pesar de Igual las gobernaturas Ahora resulta Que el santo INE Yo estoy aquí A ver Yo estoy aquí Gracias también A que el INE Hizo bien su trabajo En el 2018 Pero a ver ¿Tú estás de acuerdo Que ese INE De Lorenzo Córdoba Habla dejado Sin Sin ¿Tú crees que Consecuencias El dinero de Odebrecht Para la campaña De Peñito? ¿Tú crees que sea Posible Que las autoridades electorales Eso no es del INE Eso es del Tribunal Electoral Y no tiene que pasar Por el INE primero Hay que A ver Hay que Mejorar Hay que perfeccionar Y hay que transformar Pero no destruir Instituciones Que la izquierda Como nosotros Promovimos Nosotros promovimos Al IFE primero Nosotros Esta izquierda Que viene del 87 88 Yo estuve En ese fraude Y yo denuncié A Manuel Bartlett Y ahí están Mis declaraciones Dice Manuel Bartlett Que no era Broncadel Que fue El contubernio Por favor Del jefe Diego Con el PRI No es cierto A ver Él nos quiere dar A tole Con el dedo Porque Manuel Bartlett Toda la elección Se manejaba En gobernación El colegio electoral Era la cámara de diputados Que controlaba En el 80% El PRI Era un partido de estado Era un régimen De partido de estado En donde él Como secretario de gobernación Era la cabeza Electoral Del estado No era El gobierno Era el estado Y a mí Y a Ramiro De la Rosa Que fue dirigente Gobernador En aquel momento Estuvimos en ese 6 de julio Con Manuel Bartlett Suponiendo que el secretario De gobernación Es tan poderoso En México Por ejemplo En esa época Lo era En esa época Y en la época De Peña Nieto También era poderoso En esa época En esa época De ese PRI El secretario de gobernación Operaba las elecciones Las comandaba Y él mandaba Y él mandaba en la Cámara De diputados Es falso Digamos las cosas Como son Así son Así como estuvo Tatiana Cloutier Con nosotros ¿No? Que venía del PAN En 2018 Era una panista Recalcitlante Y tenemos muchos Panistas en el gobierno Y gente del PRI Y sedillistas Y salinistas Y no estará saliendo Ese corazoncito PRIista Echeverrista Tuyo Alejandro Yo siempre combatí Ese partido de Estado Esa es Mi distinción Que yo lo dije En su momento Cuando tenía 17 18 20 Años 30 40 Hasta la fecha O sea Yo nunca He cambiado Yo fui el único Diputado del PRI En su momento Que votó en contra Del aumento al IVA Y arranqué mi curul En la Cámara de Diputados Tú lo puedes ver Yo acusé a Cedillo De haber entregado Precisamente al PAN El poder Lo puedes ver Yo acusé Como el neoliberalismo Hizo la transición Con el PAN Por supuesto Yo los denuncié No creas que Que es nueva Mi posición Yo siempre lo he dicho Desde la corriente Democrática Luego la corriente Crítica Entonces lo que Quiero decir ahora Es que tenemos Que ser muy agudos Porque el 2024 No va a ser Una cosa sencilla Ni un día de campo Para Morena Si pensamos Que ya ganamos Cuando tú decías Del INE Que en la Ciudad De México Perdimos por el INE No ¿Sabes por qué Perdimos en la Ciudad De México Y no se atreven A decirlo En Morena Es porque Le entregaron Las candidaturas A los bejaranistas Desde empezando Por la esposa De René Bejarano Y todas las Alcaldías Que perdimos Vicente Chequenlo Las perdimos Porque se las dieron A Gente de René Bejarano La Ciudad de México Y de sus capitalinos No olvidan Tienen memoria histórica ¿Tú crees que se nos va a olvidar Quien es René Bejarano Y que simboliza Las ligas de corrupción De este país? Pues la gente no es tonta El presidente López Obrador Lo sabe Bueno ¿Por qué crees que perdimos La Ciudad de México? Ya que estamos hablando De estas cosas Por eso Por eso lo perdimos No te oí tan Aguerrido Tan apasionado Para denunciar Los libros A sobreprecio De Ricardo Monreal El titular De El puesto Que hoy ocupas Como suplente Ya que pidió licencia El doctor Por ejemplo A ver Además Tienes que aclararle A la audiencia La audiencia no es tonta La audiencia no es tonta No se juega el dedo en la boca Tú dices No me confronto Con el presidente Claro que estás en confrontación Directa con el presidente Déjame leerte De mayo 14 Los ataques Contra la Suprema Corte De Justicia De la Nación Yo no sé a qué ataques Te refieras Pero si hay algo duro A ver Si hay algo duro Lo ha dicho el presidente Cuando dijo Que el poder judicial Estaba podrido Y cuando dijo Que la señora Piña Es básicamente Es básicamente La cabeza De todos los males Dices tú Que no le has tirado Dardos al presidente Pero este es un dardo Al presidente Los ataques Contra la Suprema Corte De Justicia De la Nación Buscan situar Al poder ejecutivo O sea el presidente Como el poder supremo Menoscavando el equilibrio Democrático Entre poderes Edifiquemos Un nuevo régimen Político Parlamentario Semipresidencial Y fortalecido Con un tribunal Constitucional Más autónomo Luego dices El 8 de mayo La Suprema Corte De Justicia De la Nación Es el último bastión En la defensa De la Constitución Y del Estado de Derecho Enhorabuena Para quienes votaron A favor de la invalidez Del Plan B Les dijimos Que era inconstitucional Y lo es Tengan para que aprendan A respetar la ley Y la Constitución El propio presidente Se pronunció En este tema Pareciera que te da Gusto Que el presidente La pierda Pero no solamente No solamente eso Permíteme pues Déjame 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 Dices La democracia en México Está en riesgo Mira Morena Quiere controlar Las elecciones Porque temen Que perdamos La presidencia De la república En el 2024 Por eso habrá Plan C D Quieren imponer Una presidencia Imperial Y un régimen Autoritario No lo permitamos Oye A ver Alejandro Rojas Ya Durán Si esto no es Un dardo envenenado Para el presidente Que es No es para él A ver Los presidentes De la república En México Vicente Son dioses Seis años Pero también se equivocan En esos seis años ¿En qué se equivocan Andrés Manuel López Obrador En ese ataque A la Suprema Corte De justicia? De justicia Porque se suponía Y además así era Que este ministro Era un ministro afín A nosotros ¿No? Entonces si él era afín Bueno entonces La Suprema Corte Era prácticamente Pura Cristalina Por eso Por eso Ese es un mal En México No lo digo yo Lo decía Daniel Concio Villegas Pablo González Casanova Arnaldo Córdoba Los grandes intelectuales En México El propio Porfirio Muñoz Dedo El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Sabemos perfectamente Que este régimen Político Ya caducó El presidente López Obrador Tiene que entender Que tenemos que hacer Una reforma Del Estado Profunda No es contra Las personas En lo particular No es contra Un grupo Es todo Un régimen Un sistema Que hay que desmontar ¿Te das cuenta? Y para eso Permíteme Para eso Necesitas hacer Un gran acuerdo Con todas las fuerzas Políticas Nosotros ofrecimos Gobernar para todos ¿Por qué ganamos El 2018 Vicente? ¿Por qué ganamos? Porque la gente Estaba hasta la madre De la corrupción De Peña Y no está en la cárcel ¿Verdad? Y de A ver Y no está en la cárcel De Peña De Arderón Y de Fox Y no están en la cárcel ¿Eh? Y no me quieran decir De que No, no están en la cárcel Porque el pueblo No quiso No Quisimos Por supuesto que sí El presidente No ha actuado Perdóname Ah O sea que El presidente ¿Tú estás pidiendo Que se vaya en la cárcel? De un manotazo Y se meta en una institución Independiente Como la Fiscalía General Como la Fiscalía General De la República Es del presidente Es del presidente Ahora sí Pero sí te aplaudes Para que se mete En la Suprema Corte Y no la Fiscalía Es que no se mete En la Suprema Corte Está pidiendo Una reforma judicial Es muy diferente No, no, no A que tú quieras ¿Por qué no lo metieron? No lo sé ¿Y qué piensas Que el Frente Amplio Por México Lo tenga como aspirante? Te estoy diciendo Lo que nos corresponde A nosotros Ah cabrón Ahora no te corresponde No te puedes meter En opinar Acerca de ellos Ahorita voy a opinar De ellos y mucho A ver Tú me dijiste Que es una hora A ver Te estoy diciendo Lo de la Fiscalía General De la República El presidente Tiene las facultades Para decirle A la Fiscalía General De la República Que avance Las pesquisas Y que pongan Ante un juez Yo lo he escuchado A Enrique Peña Nieto Yo lo he escuchado A ver Yo también lo he escuchado Yo también escucho Las Mañaneras Pero dice Por ejemplo El primerio No Es que hubo una consulta Y fíjense Que no se pudo Claro que se pudo La gente salimos a votar ¿Cómo que no se pudo? La gente quiere Que se vaya a la cárcel No alcanzamos los números Dolorosamente No alcanzamos los números Yo pongo a los promoventes Yo también ¿Cuántos ¿Cuántos peces gordos De la administración De Peña Nieto Están en la cárcel? ¿Cuántos? Porque no es Rosario Robles Esa es una venganza Personal Perdóname No pobrecita Por supuesto A ver ¿Por qué no está Videgaray? No los que manejaron La lana No 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 Los que manejaron La lana El que manejó La lana Se llama Luis Videgaray ¿Dónde está? ¿Está en la cárcel? No No está en la cárcel Ningún fiscal anterior Está en la cárcel No es cierto O sea Tenemos que Hablar en serio Hablamos en contra De Calderón No juzgamos Ni siquiera aquí A García Luna ¿Por qué no lo juzgamos aquí? Y al paso que vamos Tampoco vamos a juzgar Aquí a Mario Fabio Beltrones Que salió En Andorra Podemos meter A media clase política Del viejo régimen A la cárcel Pero no hemos actuado Vicente La gente votó por nosotros En el 18 Y por eso iba mi argumento ¿Por qué votó? Estaba hasta la madre De la corrupción De Peña Nieto Y no metimos A Peña Nieto A la cárcel Quería pacificar El país México México Los mexicanos Queríamos paz No pacificamos México Perdóname Vamos a terminar Como el sexenio Más sangriento De la historia Vivimos en un charco De sangre Y nos guste o no Lo bueno es que no estás Confrontado con Andrés Manuel López Obrador Porque te quemas Por decir Que López Obrador Ha fracasado en eso No, no Esa es la realidad Que vamos a ir A la economía Dino para que quede En las cámaras A ver Yo apoyo Yo apoyé Y apoyo La transformación No te confundas Vicente No Yo apoyo La transformación Del país Pero hagámoslo Ejemplarmente Hagamos Lo que decimos Que vamos a hacer Nosotros dijimos Que íbamos a acabar Con la corrupción No hay nadie Importante En la cárcel No, no, no Perdón Rosario Robles Son chiquitos A ver Son accesorios A ver No es cierto Yo conozco el poder A mí no me van a engañar ¿Quién tiene que estar en la cárcel? A ver Peña Nieto Olvídalo Y Luis B. Garay Punto Y Mid Por supuesto ¿Tienen por qué no estar en la cárcel? Pues porque no quieren ¿Quién no quiere? Pregúntale al presidente ¿Por qué no va? ¿Por qué no inician? ¿Por qué te cuesta tanto? A ver ¿Por qué te cuesta tanto decir El presidente no quiere? Desde tu perspectiva Obviamente ¿Por qué? Pero dilo Porque él tiene el poder Entonces dilo aquí ante las cámaras El presidente no quiere meter a la cárcel No, no, no A ver Nosotros Te vuelvo a repetir No me lleves ahí donde tú quieres El presidente No le saques a Alejandro No, no Si lo estás diciendo tú No, yo estoy diciendo Deberíamos haber metido a la cárcel ¿Y ahorita para qué? Pero usted responsabilizando al presidente Por no hacerlo A ver Entonces di El presidente no ha querido A ver, a ver Si hubiéramos querido acabar con la corrupción de raíz Hubiéramos metido Desde el principio A Peña Nieto a la cárcel Y a toda su pandilla Desde el principio No lo hicimos No lo sé Yo no he hablado con el presidente Pero si fuera asesor al presidente Le hubiera dicho Presidente Hay que meterlos a la cárcel Porque la gente en el 18 Estaba hasta aquí De la corrupción de Peña Nieto Dos Si hay cuentas pendientes con Calderón También llevémoslo ante un juez ¿Por qué? Nada más Lo satanizamos Juzguémoslo Si hay elementos ¿Por qué García Luna? En Nueva York ¿Por qué no aquí en México? No solo él Todo el aparato policial Porque el Poder Judicial Así lo veo yo El Poder Judicial No sostiene El fiscal es de la misma manera Un proceso El fiscal es de la 4C No, no, no Todos los demás Todos los de abajo Yo no puedo confiar en ellos ¿Tú confías en ellos? Mira ¿Tú confías en el Poder Judicial? Mira, confío en la fuerza Que tiene un presidente De la República En eso confío Si un presidente De la República Se toma la tarea De decir A ver Vamos a hacer una limpia ¿Qué hizo Guatemala? Por ejemplo Mandó a traer A la Comisión Anticorrupción De la ONU Y metieron a tres presidentes A la cárcel A expresidentes No es venganza política Es una depuración De un sistema Es lo que hay que hacer En México Tenemos que acabar Con la corrupción No me O sea Con todo respeto Si queremos Hacer una raya en el agua Como diría Alfonso Reyes Tenemos que caminar Hacia adelante Vicente Bueno Entonces déjame preguntarte De la lista De personajes Que se han Registrado Oficialmente Por el Frente Amplio Por México Para ser candidatos ¿Hay corruptos Y corruptas? Sin duda Por supuesto que sí ¿Quién? No lo sé ¿Santiago Krill? ¿Es corrupto? No lo sé No lo sé Fíjate que No soy Es que tú tienes Una gran claridad Conoces el poder Dices Pues entonces Si conoce el poder Senador Me imagino que conoce ¿Quién debe? Santiago Krill Es corrupto Te lo pregunto Aquí En este espacio En el que hemos Denunciado Su vínculo Con factureras De él y de su hijo Que hemos denunciado Que se convirtió En el secretario De gobernación Que más licitaciones Acací nos dio Aquel que fue Secretario de gobernación Cuando empezó a crecer Genaro García Luna Y tenía los expedientes Del CISEN ¿Es o no corrupto Santiago Krill No solo son corruptos Muchos de ellos Vicente Son impresentables Muchos de ellos No ese es el punto Cabeza de vaca Está en la lista A ver Por eso Y que dicen En el PAN Es un perseguido Y dime cuántos De la 4T Han interpuesto Una denuncia Contra uno de ellos Yo soy el único De la 4T Dime quién más En su momento A ver Dime quién más A ver Diputados Senadores No se me pregunta Si no me dejas Responderte No fue La Casi nos vamos A ver A ver Senador No fue Santiago Nieto Como titular De la unidad De inteligencia Financiera El que Estuvo Inmerso En este proceso Que llevó Al desafuero O al Porque fue Por mi denuncia No fue por él A ver Vicente Te vuelvo a repetir Ningún miembro De Morena De la 4T Ha interpuesto Una denuncia De hechos Contra los personajes Que mencionas Si yo tuviera elementos De cualquiera de ellos Con gusto iba Y los denunciaba Necesitas ver más seguido Sin censura No, bueno Te puedo pasar Alguna información Dame elementos Sobre Osorio Ocho Acabamos de desnudarlo Acabamos de desnudar A Santiago Krill Acabamos de desnudar A ver Por lo menos Para que los investiguen A ver Por eso Todos esos son Impresentables Y yo creo que Obviamente Ninguno de ellos De los que mencionaste Tienen el futuro Para que gobiernen el país Yo coincido contigo Ese no es el punto Yo no estoy Defiendo Defendiendo A la otra parte Yo quiero que continúe La transformación Pero quiero que continúe Con rectificación Porque también Nos hemos equivocado O sea No me salgan Con que todo Lo hemos hecho bien Por supuesto que no O sea Si ustedes se fijan Cuando Serenos Morenos Vamos a tranquilizarnos Pongamos los puntos Sobre las IES Y veamos la realidad A ver Hace un mes No había oposición En México Y todos decíamos Que íbamos a arrasar En el 2024 ¿Estás de acuerdo? Seguimos igual No, no, no Estoy en desacuerdo Con tu diagnóstico Bueno, yo no Hace un mes No teníamos oposición Y hoy La seguimos teniendo Moralmente derrotada ¿Quién es la oposición? Es un eslogan ¿Quién? Es un eslogan ¿Quién puede ganar? Mira, es un eslogan ¿Quién puede ganar? Es un eslogan Y me recuerdo al 87 Y me remito Te estoy hablando 30 años antes ¿Quién puede ganar? Mira La moneda está en el aire Y te voy a decir por qué Una parte del electorado Estoy hablando del 40% No es menor 40% De entrada yo te diría Está en riesgo La mayoría calificada En las cámaras Del 2024 Con el 40% No somos mayoría calificada ¿Estás de acuerdo? Si en el 2021 Morena no ganó la mayoría O sea Ojo No ganamos la mayoría En el 21 Somos mayoría En la Cámara Diputados Gracias Al PT Y al Verde Ojo Morena solito No gana la mayoría No ganó el 21 Y también sería Jugarle el dedo a la boca Decirle a la audiencia Que solo Morena Puede tener mayoría calificada No se puede Por eso Pero A ver Nada más para que quede claro Porque Aquí me la Pero ahorita Pero ahorita no tenemos mayoría Calificada Con nuestros aliados Exacto ¿Estás de acuerdo? Correcto Entonces no ganamos mayoría Calificada Ahorita No ganamos en el 21 Ahorita tienes 40% De oposición al gobierno Y tienes un 15% De 15 a 20% De indecisos Esa es la realidad Quien te quiere decir No es que vamos a arrasar Espérate Espérate Platiquemos tranquilos Como se toman las decisiones No es de pasión Es de razones también A ver Tienes el 15% De indecisos Y tienes el 40% De oposición ¿De acuerdo a quién o qué? No, no No, de acuerdo a las mismas votaciones Es más Estamos peor Si vamos a los números Tengo que decir La oposición tiene 3.6% más Votos que nosotros En conjunto En bloques Está subestimando el factor López Obrador Que va a jugar Yo sé Pero el factor López Obrador Por eso En el 21 El factor López Obrador Que estaba en el CENIT De su gobierno CENIT Todavía No, no Pero estaba en el CENIT De acuerdo a los números De acuerdo a las cosas Pero de ahí Te voy a decir una cosa Que a veces se nos olvida Ninguna corcholata Tiene el nivel de aprobación Del presidente López Obrador Porque su liderazgo es único Su liderazgo es él Es un hombre carismático Es un hombre que sabe comunicar muy bien Es un líder auténtico Popular Es él Él es el presidente López Obrador Es algo Es un fenómeno político Él en lo personal Pero eso No lo puede Trasladar A cualquier corcholata Ninguna corcholata Eso es de él Dámate Porfirio No, no, no Me hiciste acordar de Porfirio Muñoz Ledo Es que eso No es transferible No lo puedes endosar Tú no le puedes dar un cheque A una corcholata Y decir Vale por 30% De mi popularidad Te la voy a transferir En campaña No Eso no se presta Ni lo compras en las farmacias Ni lo consigues En ningún puesto No Eso lo traes O no lo traes Bueno Eso El presidente López Obrador No va a estar en la boleta Como no estuvo en el 21 Ya ves como nos fue Perdimos La mayoría en la cámara Somos mayoría artificial Punto Nos guste o no nos guste Perdimos más de 56 diputados Federales Pero gobiernas Tres cuartas partes De los estados Por todo el aparato Porque todo el aparato funciona Funcionamos como un partido de estado No nos hagamos bolas Estás comparándolo con Como las viejas épocas Con el PRI Por supuesto Es un nuevo PRI Morena Lo bueno es que eres morenista Así Comprometido Con la transformación Las estructuras Del poder Están volcadas Con el partido Morena ¿Qué tiene que de malo? O sea Esa es la realidad Eso estamos viviendo No hay una separación Del partido Con el gobierno No me digas que Mario Delgado Es un líder No Él es un gerente Que administra Las decisiones Que se toman En Palacio Nacional Se acabó Ni siquiera Y los números Le dan la razón ¿No? Al presidente No a Mario O sea Por favor No nos leamos las cartas ¿Tú crees que las encuestas Funcionan? No es cierto Tú estás en contra Del proceso No me gusta De selección No me gusta No me gustan las encuestas Pero qué rápido Que leas tu opinión Cuando Monreal Dice Va Le entramos Y tú decías Que casi Estaba cantado El fraude Te voy a rescatar Uno de tus dichos Porque Yo no confío En las encuestas De Morena Siempre lo he dicho Y no me mantengo Las encuestas De Morena Para empezar La Comisión Nacional De Encuestas ¿Sabes quién la preside? ¿Quién? ¿Tú no sabes Quién la preside? No, recuérdame Es un articulista De la jornada Que se llama Pedro Miguel Que de encuestas Sabe lo mismo Que yo de astronomía Todo mi Mi respeto A Pedro Miguel Bueno No sabe de encuestas Es un buen escritor Y redacta discursos Muy bonito Pero no es encuestólogo No es un hombre Que conozca Bueno Tampoco se hacen las cosas Por lo que dice Pedro Miguel Pero finalmente Los tres Que están ahí Fundamentales No saben De estos temas Ah, caray ¿Quiénes son? Son otros No recuerdo Pero uno Sabía Luján O el otro No recuerdo el nombre Pero no son expertos En ejercicio Ahí te va Nada más Es que Pareces Peor que Santiago Krill Peor que Xochitl Galvez Peor que Digo Marco Cortés Peor que Alito Moreno No, no, ya Morena debe organizar Una elección primaria Para elegir la candidatura Presidencial Tal y como lo propone Ricardo Monreal La encuesta Es el método De la imposición Sí El pueblo debe decir O decidir Con su voto libre Y secreto Sin democracia Morena no ganará En el 2024 Sí ¿Qué cambió de tu opinión? No, sigo con la misma opinión Ah, ¿sigues pensando Que la encuesta Es el método De la imposición? Sí, yo sigo pensando Ah, entonces es un tonto Monreal por aceptar Este proceso, ¿no? Bueno, es su decisión Yo no estoy encuestándome Es una decisión de él Yo creo que las encuestas De Morena Siempre han sido una simulación Y yo creo Te voy a decir algo más ¿Qué pasa? Pero, pero, a ver Es que tú no dices Es que tú dices Yo no estoy confrontado No me quiero confrontar Con el presidente El presidente se muere en la raya Por las encuestas Y tú estás diciendo Que las encuestas Siempre han sido No, sí Son una simulación Tan es así que Lo bueno es que no te quieres Confrontar con Andrés Manuel López Obrador Las decisiones más importantes Del presidente No las ha tomado Por encuestas Las ha tomado Por consulta popular Déjame decirte algo ¿Cómo canceló El aeropuerto? Por consulta popular ¿Fue encuesta? No Fue una consulta popular Con voto Libre, secreto y directo ¿Cómo fue? La cancelación De la inversión De Mexicali De una cervecera ¿Fue una encuesta? ¿O fue una consulta popular? Consulta popular Ah, bueno No fue encuesta, ¿verdad? ¿Cómo fue la consulta De los expresidentes Para meternos a la cárcel? ¿Fue encuesta O consulta popular? Consulta popular No fue encuesta, ¿verdad? ¿Y cómo fue el pleitazo Con el INE Para la ratificación De mandato Que no fue revocación? ¿Fue encuesta O fue consulta popular? Consulta popular Fueron las decisiones Más importantes Del presidente López Obrador ¿Por qué la decisión Más importante De Morena? Es una encuesta Y no consulta Entonces Oye, es que Alejandro Es una broma Se cae de la mata Porque unas son Decisiones de Estado Es el presidente De todos los mexicanos Y la otra decisión Y la otra decisión Es interna Del partido No, no, no ¿Qué pasó? Me sorprendiste con esa No conoce los estatutos De Morena Ni los principios A ver ¿A qué te refieres? Morena es propiedad Del pueblo de México Y el presidente Basa todas sus decisiones En que el pueblo Sea quien tome la decisión ¿Qué mejor Que el pueblo Sea quien con su voto? Pero esa es tu opinión Pero esa es tu opinión Yo respeto a la tuya Y la del presidente No coincido Pero la respeto ¿Verdad? Pero sigues pensando Nada más Nada más quiero Aquí que No le saco No le saco Pero aquí quiero Que digas Entre estas cámaras No le saco A ver La encuesta Es el método De la imposición A ver Déjame La encuesta Es el método De la imposición Ahorita Ahorita te termino De contestar La encuesta Que dice Andrés Manuel López Obrador Que va hasta la muerte Con el proceso Ha sido una simulación Yo estoy con el presidente Cuando dice Que el pueblo Tome la decisión En una encuesta El pueblo No decide nada Entonces Si estás confrontado Con el presidente Te voy a decir por qué Por dos rasgos fundamentales Dos rasgos Que no te da Ninguna encuesta Lo que si te da Una elección directa Como lo que yo estoy diciendo Y lo que planteó Monreal Y lo sigo sosteniendo Incluso si hay empate técnico Ojo Porque yo estoy aventando la pelota ¿Qué pasa si hay un empate técnico En las encuestas Que ahora están haciendo Y que aceptaron ellos? Yo no Ellos la aceptaron Yo estoy apoyando Está bien Pero si yo hubiera sido Yo no acepto Pero Ya está Ahora ¿Qué pasa si hay empate técnico Entre dos punteros? ¿Va a ser otra encuesta? No Claro que no Vayamos a las urnas Y que haya debate Vicente Es ridículo Que la izquierda en México Que llegamos debatiendo Proponiendo Confrontando Ideas No haya debate Pues que haya debate Con la derecha Con los conservadores No, no, no No, no No, no Pero aquí se supone Que todos Van a continuar Con el proceso De transformación No, pero cada quien Tiene Sus matices A ver, permíteme No es lo mismo Chana que Juana Bueno Así es Déjame decirte Y termino mi argumento ¿Por qué creo que Es diferente Muy diferente Una encuesta A una elección primaria? Primero Porque una encuesta No es ningún método democrático Es un ejercicio Demoscópico Estadístico Que solo retrata Un momento Decía Clinton Mira Una encuesta Es como un hipódromo Tú tienes que tomar Fotografías En cuatro momentos Cuando sale En la primera curva En la primera curva Lo que vas a ver Es como salieron ¿No? Salen así Los caballos Del primero Al séptimo Octavo lugar Entonces En la primera curva Tú vas a ver Primero Una fotografía En la cual Prácticamente Similar A como salieron En la segunda curva Empieza a variar En la tercera curva Empiezas a ver La definición De quién se mueve Del tercero Quinto Cuarto lugar O cómo se rezaga El primero O el segundo En la cuarta curva Ya ves Lo que le llaman El sprint Que va De la mano Con el último tramo ¿No? Entonces dice Una encuesta Tienes que ver El círculo completo Porque Cuando traes El impulso Que fue Lo que nos pasó En Coahuila Es el ejemplo De Coahuila Hay algo que se llama El sprint final Si un Si alguien al principio Trae 20 puntos O 25 Y se mantiene En la curva Igual Y uno que tenga En el caso Digamos Monreal Empezó con 5 puntos Va con 10 Con 15 En el último No seas tan Tampoco O que sea Leches tanta Crema O Marcelo 7 O Adán Los que sean Se me hace que ya Lo pasó el güero Velasco O Claudia O Claudia Que vaya despuntando Claudia Que vaya rebasando A Marcelo Entonces Tú vas viendo Pero Lo que tienes que considerar Y dice Es el impulso ¿Qué pasó con Guadiana Y con Mejía En Coahuila? Mejía venía de muy atrás Guadiana nunca se movió Y al contrario Empezó a caer Entonces Llega un momento Que si tú cruzas eso Con el tiempo Se hace una prospección Es obvio Que si tú decidiste Por el que va bajando Y no por el que va subiendo Vas a perder Es lo que va a pasar En la encuesta de Morena Si no toman en cuenta Este rasgo Nos vamos a equivocar O nos podemos equivocar Segundo Si hay una diferencia Entre tres, cuatro puntos Entre el primero Y segundo lugar Que seguramente Lo va a haber Desde ahorita En tu programa Lo digo en exclusiva Tiene que haber Una elección primaria Tiene que ir a la gente El pueblo de México Como quiere el presidente López Obrador Y no me digas Que el presidente Está en contra De que el pueblo opine A mí me encantaría Que hubiera un debate Entre los dos punteros Quienes sean Y que la gente decida Pero no en una encuesta Vayamos a la urna ¿Por qué no? O sea ¿Por qué quieren proteger A alguna corcholata No sé a quién? Que no haya debates Que no se despeinen Que no debatan No Tenemos que contrastar proyectos Tenemos que contrastar ideas Perfiles E historias personales Y que la gente decida Vicente No sería más Democrático No tendría más Legitimidad democrática ¿Qué es lo que no te da Una encuesta? La encuesta te da La elección primaria Y consulta popular Te da dos cosas Primero Legitimidad popular Eso no te lo da Ninguna encuesta No es una transferencia De la voluntad Porque no sé A cuántos van a encuestar Pueden encuestar A 100 mil Pero son 96 millones Con derecho a voto 96 millones O sea Si tú dices Ah es que encuestamos A 10 mil Uy qué miedo Pues no es nada No, no Espérate No Esto es una elección De legitimidad popular Y segundo Autoridad moral y política Eso tampoco te lo da Una encuesta La única manera De que surja un liderazgo Andrés Manuel La última vez que supe Ganó una encuesta A Ebrard Eso no le dio Tampoco La estatura O parte de la estatura Que ha ganado Mira Eso fue en 2012 Eran otras condiciones Hoy tenemos el poder Es diferente Hoy tenemos una obligación A ver Tú estarías en contra De que el pueblo decida No Vicente A ver Déjame preguntarle A la gente De Sin Censura Ustedes quisieran Votar En una urna Con su voto Libre Secreto y directo Así lo van a hacer Lo van a hacer En el 2024 No, no A ver Otra, otra Otra, otra Espérame, espérame Aunque te diga Nuestro amigo Yo sé quién Mira Déjame terminar A ver Que te diga quién Déjame terminar Les pregunto directamente No les gustaría Como yo Que si hay empate técnico Tres, cuatro, cinco puntos De diferencia Entre el primero y segundo lugar En esta gira De la 4T Para la coordinación De la defensa De la transformación Si resulta Esa Esa diferencia mínima Vayamos a las urnas Y que cada quien Decida Con su voto Libre y secreto Y directo Después de dos debates O de un debate ¿Quién debe ser El abanderado O abanderada De la cuarta transformación? Me parece Lo más democrático Lo más transparente Lo más limpio Para contrastar proyectos ¿Por qué siguen Protegiendo Defendiendo Que no haya debate De las ideas? Tú y yo estamos Debatiendo ¿Por qué no invitas Aquí a los aspirantes A las corcholatas? A mí me encantaría Que estuvieran contigo Los cuatro Los seis Noroña Que es extraordinario Polemista Y que dijeran Sus cosas ¿Por qué no los invita Canal 11? Es del gobierno Es del IPN No podemos discutir Las ideas No podemos presentar En el 11 no Porque todavía está Mariamparo Cazar Esra Chavot Y todos estos cabones A ver Pero tampoco somos El pensamiento único No somos estalinistas Viva la diferencia Y viva la crítica A ver Eso es una democracia Vicente Es la contrastación De las ideas Yo no estoy con la derecha Se equivocan ¿Sabes qué es un error? Y te lo voy a decir Este ataque Que se ha venido Contra Xochitl Galvez Es un error Enorme ¿Cuál ataque? Yo no coincido Con ella La hemos desnudado Políticamente hablando La hemos exigido A ver Pero espérate Yo no he terminado ¿No le gustaría A usted Que nos está viendo Que así como Se sostiene El senador Alejandro Rojas Díaz Durán Usara las cámaras De sin censura Y le dijera Al presidente Pero no lo va a hacer No sé por qué La encuesta Es el método De la imposición La encuesta Siempre ha sido Una simulación Sí Díselo al presidente ¿Por qué al presidente? Porque la está defendiendo Hasta el final Y porque el presidente Es el que ha sostenido A ver Que el método El método Debe ser la encuesta Con el mayor respeto Al presidente Quiero seguir sus pasos Del presidente López Obrador Que se consulte A la gente Él no le tiene miedo A que el pueblo Lo que tú escribiste En Twitter Senador Lo ratifico Yo creo que En las encuestas Son una simulación Porque no Revelan Y reflejan La voluntad popular Mira Señor presidente No quiso decirlo Así directamente Pero usted Que ha propuesto No pongas palabras No pongas palabras En tu boca Que sean mías No A ver Yo soy responsable De lo que digo A ver Pues hágase responsable De esto senador Yo ya lo escribí No lo he borrado No Por eso Pero lleva un destinatario A Palacio Nacional No También sí Pero por eso Ah sí Yo le estoy proponiendo Entonces sí Yo le propongo al presidente Entonces sí al presidente Le estoy proponiendo Al presidente López Obrador Que apoye Fíjate bien Le pido Desde sin censura Contigo Vicente Serrano Que el presidente apoye Que si hay empate técnico Estadístico En la encuesta Que se va a hacer A finales de agosto Principios de septiembre Para elegir Al coordinador o coordinadora De la defensa De la transformación Que vayamos a las urnas Que haya una consulta popular Que se coloquen urnas En todas las plazas públicas Que el INE lo organice Ya tenemos un nuevo INE Ya confiamos en Guadalupe Taide Entonces podemos Pero en el tribunal Todavía hay mucha No, pero no lo va a calificar El tribunal Lo vamos a calificar Pero Permíteme Pero presidente López Obrador Yo le pido Que ojalá apoye la propuesta Que si hay empate Que si hay duda Del resultado Para no perder La legitimidad Porque nuestro candidato O candidata Tiene que surgir Con mucha fuerza popular Eso es a lo que yo voy No me importa Quien sea el candidato O candidata Fíjate bien Para mí lo importante Es que surja Con la fuerza del pueblo Y la manera que puede Surgir una cadiatura Poderosísima Que realmente Arrase del 24 A cualquiera que nos pongan A Xochitl A Santiago A quien sea Sea porque el pueblo Lo haya expresado Y una encuesta No refleja eso Ni siquiera el ánimo social Es una fotografía De un momento La voluntad popular Solamente se puede expresar Por la libre Conciencia Que ejerce un ciudadano Consciente De lo que quiere Después de un debate Porque tiene que haber debate Y que contrasten ideas Y proyectos Yo estoy seguro Que ahí Monreal Déjame decirte Monreal Puede dar la sorpresa O cualquier otro A lo mejor Adán Augusto A lo mejor Marcelo A lo mejor Claudia Nos sorprende No lo sé Pero necesitamos escucharlos No que repitan Porque perdóname Esta gira nacional Es la repetición De las consignas Que está bien Claro que hay que apoyar Lo que se ha hecho Por supuesto que sí Yo no digo Que hagamos campaña En contra Pero la gente Tiene que saber Cómo va a resolver Sus problemas Lo que le preocupa A la gente Es cómo vamos a resolver El problema de la seguridad El problema De la desigualdad social De las oportunidades De la calidad de vida Si eran eso Serías el primero Casi lo puedo afirmar Serías el primero Alejandro Rojas Díaz Durán Que estuvieras pidiendo Que la autoridad electoral Meta en cintura A las corcholatas Por estar violando La ley Tú sabes muy bien Que el INE Ya impuso Ya impuso Medidas cautelares Para que no Se presentaran Propuestas Como lo hizo Por cierto Hoy Marcelo Ebrard Preparémonos Para ese round También lo ha hecho Claudio También lo ha hecho Dan Han dicho propuestas Varias ¿Cómo qué? Varias Varias Velas 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 No es que Yo le he dado Seguimiento No 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 Así como Marcelo decir El plan ángel Mira Más allá Más allá Más allá de eso Pero a ver Antes de que me olvide Con todo el sarcasmo Del mundo Ustedes ya me conocen Pero Presidente No lo sé Como dicen en redes No lo sé Rick suena falso ¿Cómo que ¿Cómo que debate Y voto En las urnas Cuando el señor Dice Que las encuestas Son El método De la imposición Una simulación Por favor Alejandro Dejémonos de cosas Mira te voy a decir por qué En este caso de Morena No quieren que sea Solo una pregunta Te voy a decir ¿Dónde está el truco? ¿El truco para qué? ¿O el truco para quién? Lo que ha habido La imposición Te estoy hablando De lo que yo he vivido De todos los gobernadores Y candidaturas Incluyendo la mía Que ni siquiera Me dejaron registrar Aquí en la Cuauhtémoc Déjame decirte ¿Qué hacen de Morena? Porque las conozco Desde el 17 Que nos la aplicaron Nos hicieron la monrealiña ¿No? En el 17 Mira te voy a decir ¿Qué hacen? Todavía duele No, no, no duele Simplemente te estoy diciendo Hechos históricos O sea te digo Lo que yo viví No lo que no viví Tú criticabas a Andrés Manuel O sea ¿Cuál crítica? Ahí están tus videos ¿Cuál crítica? Pero déjame Estas señoras y señores Se llaman patadas De ahogado De un senador Que no acepta Que no acepta Que está jugando un papel De los conservadores Claro que sí Porque prefiero Haberlo criticado En el 2016 Y estar del lado correcto De la historia de hoy Y que tú me digas Que tú estás del lado correcto En el 2023 Haciendo estos señalamientos Le estoy ayudando al presidente Entonces sí por qué Mira Entonces si las encuestas A ver Agradezcanle presidente Agradezcanle por favor Siempre lo ha apoyado Y él lo sabe El presidente lo sabe Y lo sabe bien Ya estaba en mi casa Que es tu casa Y la casa de ustedes Pero no son amigos No los conocemos muy bien Políticamente muy bien Mira Te conozco bacalao Aunque vengas disfrazado Yo lo conozco Él también bacalao ¿Ah sí? Al presidente lo conozco muy bien A ver no Lo que acabas de decir A ver Acláralo No, no Es un gran político Lo conozco muy bien Sabe lo que está haciendo Él está conduciendo El proceso sucesorio Por supuesto Es uno de los grandes políticos Que ha habido en México Por supuesto que sí Entonces sí ¿Cuál es el truco Que te tienen las encuestas? Es decir En primer lugar Te dicen A ver ¿Quién quieres que sea el candidato? ¿No? O el aspirante O el coordinador De la transformación Esa es una pregunta Y luego te sueltan Cinco preguntas No sabes ni qué Van a preguntar Y ya estás A ver A ver Los conozco No necesito saber Ya los conozco Y sé cómo las procesan Y sé quién las procesa Además Adentro ¿Quién? Y lo diré en su momento ¿Quién? Lo diré en su momento ¿De una vez? No, no, no Para exclusivos estamos ¿No? No, ya te di varias No te voy a dar esta Esta te la voy a dar después Mira y te lo prometo Y te la ofrezco Y entre el público Te digo quién lo hizo Si lo hacen Yo te digo quién Y cómo lo hicieron Pero lo que han hecho Es lo siguiente Ponen cinco preguntas De valoración subjetivísima Te dicen ¿Quién es el más leal? ¿Quién es el que se parece más? ¿Quién es el menos corrupto? ¿Quién es? Entonces son valoraciones Muy subjetivas Y le dan un valor A la primera pregunta Que es la importante ¿No? Es como que dicen ¿Quién es a Vicente Serrano? En el programa Sí o no Es punto O sea ¿Te parece si trae pañuelito? No Esas valoraciones Le dan el mismo peso Que la primera pregunta Entonces El que gana la primera pregunta Al segundo lugar O al que quieran Le dan el peso Aquí Internamente Dicen No Es que de las cinco Ganó cuatro Entonces Pues se compensa Entonces Quien ganó Es este No el que quiere la gente Bueno Esa subjetividad Yo creo que debe ser Y ahí coincido con Marcelo Que debe ser Una boleta La encuesta Nada más decir Ya conocemos A ver ¿Por qué le vamos a regatear Y preguntarle a la gente Si Noroña Es leal a la 4T Claro que es leal ¿Por qué le vas a preguntar? Bueno Para muchos Hasta no hace Muchos meses Ricardo Monreal Andaba bateando Para tercera Pero eso no es definitorio En cuanto que A quien quieres Es importante Esa pregunta No, no La pregunta es muy sencilla A quien quieres En la elección presidencial No te preguntan cinco cosas Dice ¿Quién quieres de presidente O quién no quieres de presidente O sea Punto Eso es lo que tenemos que hacer La elección interna de Morena Es para Para fines prácticos La elección presidencial Prácticamente Déjame O sea Quien surja De este proceso Es prácticamente El próximo presidente De México ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí Bueno Entonces Yo digo Pero te contradicen Hay una contradicción Pareciera que Alejandro Rojas Y ese Durán Es una contradicción Constante Tú dijiste Que el volado Estaba en el ámbito Por eso Entonces me estás diciendo Ahora que el que gane La encuesta en Morena Es casi casi El presidente Siempre y cuando Surja de un proceso Que tenga Amplia participación popular Yo quiero Y ojalá Mario Delgado Y lo aprovecho Tu programa Porque lo ven Millones de personas Mario Delgado No ha tenido Ni la cortesía De invitarnos A platicar A los representantes De los aspirantes Yo soy representante De Ricardo Molera En la mesa ¿Tú crees que nos has llamado Para decirnos Sentémonos Para platicar Y darle seguimiento A todo lo que Está sucediendo En el proceso Incluida la metodología Para lo más importante Te estás poniendo De pechito Dicen que Bueno Yo no quiero hablar ¿Cómo dicen? ¿Cómo va? Con el payaso Si puedo hablar Con el dueño del CIR Si están hablando Directamente ellos Están reunidos ellos Ellos firmaron Ellos acertaron Ellos que dialoguen Alejandro Alejandro Esas ganas de protagonismo Deja que el doctor Ricardo Monreal Haga lo que tenga que hacer El tema es muy delicado Te voy a decir Por qué En lo técnico Que tiene que ver Con las encuestas Precisamente Precisamente Ellos están en la gira nacional Hoy están aquí Mañana están en Coahuila El pasado mañana En Yucatán En San Luis Donde quieran Todos los cuatro Están como regirnos Los seis ¿No? Bueno Los equipos que estamos Representando Tenemos que analizar Y acordar La metodología Forma parte del equipo Ya que te pusiste En el pechito A ver Forma parte del equipo Del doctor Ricardo Monreal Gibran Ramírez Bueno Él lo apoya Gibran No Mi pregunta Fue clara Ustedes tienen un equipo Me dijiste Lo acabas de decir Forma parte De ese equipo Gibran Ramírez ¿Él apoya ¿Él apoya a Ricardo Monreal? No No fue lo que te pregunté No es que Ricardo Monreal No tiene un equipo Pues lo acabas de decir Nosotros Yo soy representante Los que lo representamos Yo soy Un equipo Soy representante De Ricardo Monreal Ante El Comité Ejecutivo Nacional De Morena Eso es lo que soy No sé que sea Gibran Que sé que lo apoya Bueno No sabes A ver Es que con Gibran Bueno Que por cierto Se ha convertido En un Yo no soy Gibran Yo sé Pero te reúnes con Gibran Y me reúno Me reúno también Con Mario Delgado Y me reúno Con la gente Que hermosos salieron En esta fotografía Y con la gente de Marcelo Dialogando con Gibran Sobre los grandes temas nacionales Gibran es uno de los jóvenes Más brillantes De esta lúcida generación Porque son el faro Que ilumina un nuevo futuro Para México ¿Apunta de golpetear Al presidente Alejandro? Bueno Eso es No es mío Pero yo respeto Lo que No es tuyo Ahí dice Alejandro Rojas Díaz Durán 15 de febrero Del 2020 No ya te pusiste Peor No A ver Dices que no es tuyo Ahí está Es tuyo Sí a ver Gibran Lo suscribo Es un joven muy talentoso Que se la pasa Golpeteando al presidente Y a la 4T Ah mira Eso tiene su posición crítica Yo la respeto No comparto muchas cosas Que él dice Yo no soy Gibran Te vuelvo a repetir Pero no forma parte Del equipo de Ricardo Monreal Apoya a Ricardo Monreal No tenemos un equipo Nosotros Porque no tenemos Una estructura Vicente En serio No tenemos una estructura Política ¿Y así piensan ganar? ¿Eh? Yo creo Mira ¿Sin estructura? Nosotros no tenemos Estructura política ¿Cuál dedo crees Que me chupo Senador Cuando dices Que no tiene estructura Política Ricardo Monreal No mira Ricardo Monreal Por favor Senador Tiene un proyecto De ideas Muy consistentes Es el único Que ha presentado Un proyecto De nación Que es el proyecto De reconciliación Nacional Es el único Y no tiene estructura No A ver No como los demás Que tienen estructura Nacional ¿Eh? Y espectaculares Bardas Lonas Todo eso Lo tienen los demás Nosotros no Nosotros tenemos ideas Al paso que vas Vas a gritar Que el INE Los 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 sancione A ver No A ver Oye No las No vemos las cosas Que están haciendo O sea No podemos tapar el sol Con un dedo Vicente Si el hecho de que La gente que nos ve Y que te sigue Que sale a la calle Ve las bardas Pintadas Ve las lonas Ve el transporte Público De la ciudad Y Ricardo Monrano Tiene una barda No tiene un solo Espectacular No Dije Es que No sé si tiene bardas Yo no sé Mándamelas Para que las borren Porque yo lo que quiero Es una elección primaria Yo te lo vuelvo a repetir Yo no me Yo no estoy En ese momento Como elección primaria Estamos en medio De los recorridos Y ya todos firmaron Que es por encuesta Sí Por favor Pero la encuesta No está definida Porque no nos hemos reunido Y es a lo que voy Que el asunto de la encuesta Es muy delicado Pareciera que Ah la encuesta Es lo de menos No 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 Espérame Es lo básico Porque O sea que todavía Se pueden echar para atrás No a ver Lo que me refiero es Tenemos que ponernos De acuerdo Todos Los seis Y si no se ponen de acuerdo Yo creo que tenemos Que pensar Que hacer Porque Porque lo último Es que firmaron Todos Ese Resolutivo Ese compromiso En el consejo Pero nos dijeron Que iba a haber Una encuesta Transparente Y hasta el momento No es nada transparente Porque no sabemos La metodología A 10 de julio Si no sabemos las preguntas Y no sabemos A qué universo Se va a aplicar Y no hemos acordado Todo esto Que es fundamental O sea ¿Cómo crees Que ustedes van Es como decir Invitarme a una fiesta Y no te deje entrar Al baile Pues espérame Si tú vas a cocinar En la cocina Que tienes De las encuestas Y nada Me va a decir Es que esto salió Espérame Tú me invitaste Que hiciéramos El menú Y me invitaste A cocinar Y hacer las cosas No que ya me sirva Hacer plato Y me digas Eso es lo que hay que comer No, espérame Si quedamos de acuerdo En que lo íbamos a hacer juntos Para cerrar Porque espero Que tengamos Otras oportunidades Nada más No me quieras golpear Como al que querías golpear Creo en Milenio ¿Dónde? Nunca No, como no A ver Vicente Yo te admiro Y te aprecio Mucho Y te lo digo Ante las cámaras Porque eres un hombre Muy consistente Te has convertido Una voz muy importante Para el movimiento De transformación Del país Este Respeto mucho El trabajo que haces Me gusta mucho Tu estilo Aunque a otros No les guste Fíjate bien Lo que te estoy diciendo No puedo compartir Muchas cosas contigo Algunas Pero coincido En el espíritu De lucha Que tienes Y me parece Que tú estás También sembrando Algo muy importante En la gente Que es conciencia política Y el hecho Que me des La oportunidad De estar aquí Contigo Es muy revelador Porque No solamente Estás Dándole voz E imagen A alguien Que es crítico Dentro de la 4T Si soy crítico Y autocrítico Pero no quiere decir Que yo esté Contra la 4T Yo estoy a favor Del presidente Y quiero que haga Las cosas mejor Y quisiera ayudarle más Y quiero que ganemos El 2024 Pero si queremos eso Tenemos que ser Más racionales Y menos pasionales Hay riesgo Para cerrar pues Si, claro A pesar de Lo dulce De tus palabras Y de tu No, no Las diferencias De tu generosa No, es que te lo reconozco Pero ahí te va Dime, dime ¿Existe el riesgo De que un día Dicen en el barrio Chafé Alejandro Rojas Díaz Durán En esa crítica Y termine Traicionando a la 4T En algún voto Como en algún momento Se le reclamó Al propio Ricardo Monreal En algún voto De aquí A que termine El sexenio Del presidente Andrés Manuel López Obrador Yo creo que Ricardo Monreal Fue muy congruente Como senador Y fue un gran líder Parlamentario Yo creo que La guerra sucia Que nos Nos han hecho Durante años Desde el 2017 Lo digo Erosionó Su gran liderazgo De Ricardo Monreal Es el que más se parece Al presidente López Obrador Desde su origen Desde su origen Es un origen Campesino Modesto Se hizo A fuerza de lucha Nunca estuvo En el privilegio Siempre estuvo En la adversidad Siempre Y siempre Acompañando Andrés Manuel López Obrador Y en la Cámara De Senadores Aquí A mí me consta Porque yo era el Coordinador de Asesores Del Senado Que sacamos Las reformas Más importantes De la 4T Los cimientos De la transformación Del presidente López Obrador Por unanimidad De todos los grupos Parlamentarios No lo pudieron hacer La Cámara Lo hicimos nosotros Y eso nunca Se le fue reconocido A Ricardo Monreal Si no hubiera habido Esa Esa labor Legislativa De Monreal No estaríamos Hablando De la 4T Vicente Eso Pero tampoco Pero tampoco Es Pura guerra sucia Se equivocó En muchas ocasiones Ricardo Monreal Al confrontarse Con el presidente Que provocó Que el presidente Lo vetara Por más de un año A mí me lo dijo Ricardo Monreal Tengo más de un año Que no me reciben Pero no se confrontó Con el presidente Te voy a decir Por qué El presidente En su momento Lo excluyó Y lo congeló De una manera Para mí Injusta ¿Por qué? En el 21 Porque le achacaron Que por él Se perdió la Ciudad de México Y eso fue Una calumnia Y una mentira La Ciudad de México Se perdió Ya te lo dije Al principio En primer lugar Porque se cayó El metro Segundo Pero permíteme Eso influyó Fue antes Perdóname Perdóname Así pasó La directora del metro Ni siquiera se ha presentado A declarar Esa directora Ojo O sea No queramos tapar Eso con un dedo Eso pasó Segundo Las candidaturas De Morena Se las dieron A los bejaranistas A la gente De René Bejarano Empezando por su señora esposa Dolores Padierna La ciudad tiene memoria Y tercero La mala operación política A mí ni siquiera Me dejaron ser candidato A mí Siendo el segundo De Monreal ¿Estás dolido? No ¿Estás dolido con Morena? No, no, no Soy senador Con mucha honra Y en mucho orgullo De Morena Aquí Hoy No, no Te estoy describiendo hechos A Monreal Le echaron la culpa De que se perdió la ciudad Por nosotros Y no es cierto La responsabilidad política De la ciudad No era nuestra Bueno Entonces Digamos las cosas como son Y desde el 2021 No mencionaban a Monreal En la mañanera Ni lo destaparon Como colcholata Yo te pregunto al revés ¿Qué hubiera pasado Si el presidente López Obrador En junio Después de la elección Que perdimos la mayoría Morena en la Cámara De diputados Hubiera señalado a Monreal Como colcholata En vez de que el que tú quisieras Sería en alcanzar Afortunadamente A ver O desafortunadamente Bueno ¿Qué hubiera pasado? El hubiera no existe A ver Pero te lo pongo así Muy sencillo Si Monreal Hubiera sido mencionado N veces en la mañanera Como lo fueron Otros compañeros Y compañeras Monreal sería inalcanzable En las encuestas O en una elección primaria No lo es Ahora Pero Estamos pagando ese precio Pero hay que decirlo Como son O sea El presidente impulsó Primero a dos colcholatas Y luego metió una tercera Y ya Apenas a principios de este año Incrustó a Monreal Y ya luego Se metió Noroña Y Velasco Pero ya muy tarde Ya el daño estaba hecho No pasa nada Daño Sí Porque nos dañó ¿El presidente? No La guerra sucia Te estoy hablando De la guerra sucia Que nos hicieron Eso que dicen Traidor A ver Traidor de qué Si él les dijo Este plan B Es inconstitucional ¿Por qué? No es que le diga la corte A ver No Es inconstitucional Porque nosotros lo revisamos aquí Yo lo revisé con él Y él sacó un texto Que deberían todos leerlo Era inconstitucional Punto Tendremos oportunidades De dialogar Si lo permite Senador Cuando se vengan los votos Cuando se venga O actuar En el Senado Sí Pero antes de eso Vamos a ver Si hay empate técnico Quédate con eso Porque Ahí por allá vamos Ojo No lo están viendo Yo no he visto a nadie Que hable de este tema Pero estoy dando exclusiva Porque yo sí Creo tener esa capacidad De saber Y de conocer Cómo están las cosas Si hay un empate técnico Lo peor que nos puede ocurrir Es que haya Una deslegitimación Del proceso De cualquiera Lo mejor que podemos hacer Es transparentar el proceso Primero que hay una encuesta Si es que ya Va a haber cinco encuestas Que nos pongamos de acuerdo En cómo se va a hacer En dónde se va a aplicar En qué secciones electorales Cuántos cuestionarios Hay que hacer Si va a ser una pregunta O se van a hacer cinco Yo digo que nada más una ¿Para qué tantas? Ahora Si hay empate técnico Tres puntos Cuatro puntos Entre primero y segundo lugar Yo pregunto Tú tienes objeción ¿Te gustaría ir a una urna? Después de escuchar un debate A mí sí me encantaría Yo estoy por el proceso Que se establece Y que acordaron Pero te pregunto En un empate técnico La encuesta Otra encuesta Otra encuesta Pero a ver Tú no crees que los mexicanos Merecemos Todos Porque Morena Morena es propiedad Del pueblo de México El presidente López Obrador Lo dijo en campaña N veces Morena no tiene dueño Morena es propiedad Del pueblo de México Bueno Entonces siguiendo ese principio Si hay empate técnico Que el pueblo decida No en una encuesta En la encuesta No decida el pueblo El pueblo va a decidir En el 2024 Senado No A ver Pero es muy importante El perfil Ojo Ojo Vicente El perfil es importante Y para que el perfil Surja con mucha fuerza Tiene que haber un debate Al menos un debate Para que la gente Sepa quién es quién Realmente Que sean ellos Porque mira Es muy fácil repetir Lo que dice el presidente Las mañaneras Eso es casi mecánico Pero cuáles son tus ideas Cuál es Cuál es La siguiente fase De la transformación Nosotros decimos Que es la reconciliación nacional Vamos a debatirlo A lo mejor no lo es Para nosotros lo es Monreal dice Sin reconciliación No hay nación Bueno Qué opina Claudia Qué opina Dan Augusto Qué opina Noroña Qué opina Marcelo Hasta el güero Velasco Qué opinan Qué les proponemos A los mexicanos Cómo voy a resolver El tema Del campo Cómo voy a resolver El tema De la educación O de la seguridad O de la salud Tenemos derecho Es un derecho Que le estamos negando A la gente De saber Qué piensan Nuestras colcholatas Tienen todo el derecho Yo digo ¿Por qué se lo estamos negando? Lo bueno es que Ante nuestras diferencias A usted no se le ocurre Lo que a un pelón Un día En un restaurante Que me tumbó los lentes Gracias por la apertura Y nos vemos pronto Yo te reconozco Tu liderazgo En los medios Y te agradezco muchísimo Que me abras el espacio Yo sé El auditorio que tienes Le mando un saludo Que dentro de nuestras diferencias Hay muchas coincidencias Y el tiempo Ambos nos va a dar la razón Porque nos vamos a seguir Estrechando la mano Porque finalmente Somos mexicanos Así es En esta gran diferencia Estamos por un gran proyecto Y finalmente Queremos lo mismo Queremos lo mejor Para todos Pero también Que te quede claro Que en la audiencia Son muy críticos Y muchas mentadas de madre A ver Yo les digo Con mucho respeto Que esa vez He escuchado muchísimo Y madre Que es Cámbles en paz Las ha tenido Desde hace muchos años Desde que formé Parte de la corriente Democrática ¿Sabes lo que decía Fidel Velázquez De nosotros Los chavos De aquella época Decíamos que Éramos unos vagos Viciosos Marihuanos Y nos echaban Al aparato Encima Estoy acostumbrado A eso Vicente Yo siempre he luchado Contra el poder Y siempre he sido Crítico de los presidentes Me peleé con Miguel de la Madrid Con Salinas Con Cedillo Con Fox Con Calderón O se diga Nunca le reconocí Como presidente Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Corrupto Que debe estar en la casa Y a pesar de que No lo acepta Con Andrés Manuel López Obrador No Y con Andrés Manuel López Obrador Yo lo apoyo Y tengo diferencias De política pública Con él Lo respeto Como un líder político Sin igual Que ha dado este siglo Obviamente Que es un gran presidente De México Pero tengo mis matices Por supuesto que sí Un presidente También se equivoca Vicente Los presidentes No son dioses Son seres humanos Como tú y yo También cometen errores Muchos aciertos Tiene el presidente Por supuesto Por supuesto que sí Y por eso estoy aquí Pero también A veces a los presidentes Les tienen miedo Hay que decirle las cosas Porque es por el bien De él Y del país Mira quien habla Que no le quiso decir A la cámara Al presidente Lo que piensa No que me apoye Que si hay empate técnico Apoye una consulta popular El debate El senador Alejandro Rojas Díaz Durán Quien ha tomado El puesto Que deja Precisamente Como suplente Deja el doctor Ricardo Monreal Al pedir licencia Y lanzarse en estos recorridos Como uno de los aspirantes A convertirse en coordinador De la defensa De la cuarta transformación Continuamos Esperando que nos apoye Compartiendo Con familiares Amigos Contactos A través de Whatsapp De Facebook De Twitter Por donde usted quiera Hay otra prensa Que es luz y claridad En la noche oscura Hay quien tiene remedio Y hay medios sin cura Hay una prensa Que nutre a la perfecta dictadura Y le declaro Una guerra abierta A la cultura Hay otra prensa Dispuesta a enfrentarse A esta locura Sin cero Sin pero Sin miedo Y sin censura De una buena Client Descubres Ni 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 Gracias.